Hola, soy Poli de Made of Paper y hoy tenemos invitada especial que es Mayra de Welcome to my Bookshelf. El día de hoy traemos el reto, pasar, besar, matar. Pero cambiamos el matar por Frienson, porque hoy día nos queremos sentir amadas, así que no vamos a matar a nadie, vamos a quedarnos con todo. ¿Empecemos? Empecemos. Ok, ya. Aquí están los papeles del poder. Hay gente muy random que van a hacer muchas rondas, creo. Amiga, sacaste como 8. Cam. De oscuros. Hablando de random. Patrick, de las ventajas de ser invisible. Ay, maldita. Y Mr. Collins, de orgullo y prejuicio. Me caso con Cam, porque es el Mino de los dos, o sea, de los tres que me salieron. Beso a Patrick. Lo imagino como en un carrete curado. No, 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 no. Beso a Mr. Collins, porque así lo beso y filo. Pero Frienson a Patrick, porque, o sea, ¿a quién le gustaría tener de amigo a Frienson? A Frienson, a Patrick. A Frienson sería muy buen Patrick. A Patrick, a mí. ¿A quién le gustaría tener de amigo a Patrick, po? Pa, pa, pa. Dos. Sirius, de Harry Potter. Tenés suerte. Mr. Darcy. Maldita. Y Karl Drogo. Esto era justo. Esto era justo. Ya. Beso a Sirius, porque es mi fantasía desde que soy pequeña. Que soy yo, Karl Drogo. Que rabia. Que rabia. Oye, que Mr. Darcy y Karl Drogo son una forma de ser amada tan diferente. Igual es complicado, igual es complicado. Porque es una forma de ser amada desde lo bruto, hasta que alguien venga en la lluvia corriendo y te diga, la amo. Ya voy a dejar a Mr. Darcy como mi friendzone. Porque me voy a hacer drogar como Elizabeth. Y Karl Drogo. Que toda la dama honorable se deja. Y Karl Drogo que... Y Karl Drogo. No, y Karl Drogo. Que me tome y me disfrute, no me voy a decir. Ya. Ahí te la dejo en la drogo. Espero que esté un rato. Mínimo. ¿Quién? Thomas de Maze Runner. Ayyyy. Augustus de Bajo la misma estrella. Bajo la misma estrella. Y Pita de los juegos de la muerte. Ah, está más fácil que nada. Voy a tirar a la friendzone a... No, fácil. Me voy a casar con Pita. Porque Pita es maravilloso. Tú y tu maldito panadero se pueden mirar bien lejos. Voy a... Dejar en la friendzone a... A Thomas. Ya, a Thomas. Solo porque es el que menos conozco. Pero igual me gusta a Thomas. Y a Dylan O'Brien. Y voy a besar a Augustus. Sí, él me lo mira. Jace. Ahora me sale Drago y yo... Jaime, Lannister. Muy bien. Sam. Sam de Juego de Trono. Ay, es tan tierno. Es tan maravilloso. Eh, ya. Beso a Jaime. Porque... Porque es Jaime. Porque es Jaime. Porque lo odio, pero... El caballero donado. Pero siento que es como... Como que va a bajarse del caballo. Me va a agarrar. Me va a dar un beso. Me va a dar un beso. Y... Con Jace me encierro. Me caso y... Me salió Tyrion Lannister. De Juego de Trono. Eh... Harry, de Harry Potter. Uhhh. ¿Qué? ¿Qué? Lo me ha hecho Taragopao. Y... Draco. AHHHH. Maldita suyo. Te lo cambio por Jace. No. Por el Drogo te lo cambiaría. Por el Drogo. Un cuarteto. Un swinger. Uhhh. Como que salió. Ya. Voy a dejar en la film song a... Harry. Porque Harry como que no me produce nada. Harry es Harry y yo. Harry solamente es perfecto con Hermione. Harry solo es el protagonista. Voy a casarme con Tyrion. No importa que sea un gnomo, voy a casarme con Tyrion porque tiene un ojo de cada color. Y porque es una persona maravillosa. Una personita maravillosa. Una mini persona. Y voy a besar a Draco. ¿Cómo se dice que no me casé con él por ti? Gracias amiga. Me soñó Gale. Y ahí me soñó Peter. El destino. Robustard. Juego al trono. Y Finnick. Es que Gale es el presidente de la Francia. Sí, es verdad. Cítale eso. Déjalo vivir un poco. Ya, beso a Finnick porque quiero un cubo de azúcar. Me gasto con Gale. Y que Robustard se quede con su... Con su lobo. Con su lobo. Yogo. ¡Humor! Me encanta, lo amo. ¿De quién diablo todo el año? El perfil de Yogo. Yogo es un personaje de Juego de Tronos que es jinete de sangre de Daenerys Targaryen. O sea que la va a cuidar hasta el día de su muerte. La va a cuidar hasta el día de su muerte. Y a mí me encanta porque Yogo siempre está con Dani y como que lo amo porque cuida a Dani. Y Dani es como mi personaje favorito de Juego de Tronos. Yo amo a Yogo. Loras, Tyrell. ¿Otro humor que puse yo? La Mayra puso muchos humores pero hay otros humores peores. Loras Tyrell es de Juego de Tronos también por si acaso. Y... Edward de Crepúsculo. Yo quiero que ilumine mi vida con ese brillo. Voy a dejar a Loras en la prensa. Voy a casarme con Yogo y voy a dar un beso a Edward. Estoy como para el web. Un beso. Para el web. Me voy a casar con Yogo porque yo me caso con el humor. Simon de Cazadores de Sombra. No amo. Voldemort de Harry Potter. Y... Julian. Me carga. Ya, Julian se va para la friendzone. Ya, me voy a casar con el señor oscuro. Para ser la señora oscura. Y ser inmortal y hacer horocrux. Para ser la señora oscura. Y voy a besar a Simon pero lo voy a gozar hasta dejarlo mongólico. Alex. ¡Ay, maldición! De la trilogía Delirium. ¿Cómo te odio? ¿Te va a salir adelante? Presidente Snow. Mi hijito rico. Voy a... Casarme con Alex porque Alex es maravilloso y... ¡Ay, Alex! Fue fiel a Lena. No como a ella. Voy a... Dejar en la friendzone Jasper de Crepúsculo. Ya, si voy a dejar en la friendzone a Jasper y voy a besar al presidente Snow. Porque le doy un beso y ya, o pues después se va. A mí ya siento que no. Jasper va a estar por siempre ahí. Adam. Decido quedarme y lo que fue de ella. De Ellen and Park. Y... Y Jon Snow. Difícil. Ya voy a dejar a Park en la friendzone. Porque el que menos me gusta de los tres. Beso a Jon Snow. Porque él no puede casarse. Y me caso con Adam, po. No hay respeto por el nombre de Adam. Me caso... No, me caso con Adam porque Adam es... Adam es... Es Adam. Minho. Newt. Y le salió todo más adelante, la muy desgraciada. Y Charlie. Me caso con Minho porque me encanta, lo amo. Maravilloso. Dijito rico, todo. Le doy un beso a Newt y después la friendzone a Charlie de nuevo, perdón. Ya como repartimos mal, tuvimos que meter más gente y quedó en Blambarra. Los últimos tres las vamos a hacer... Las dos vamos a elegir. Y aquí ya viene el más random de todos los random de los random del mundo. Hodor. Me encanta. Espera que me susurre Hodor al oído. Emmet. De Crepúsculo. Y Ron Weasley. Beso a Ron. Como lo besaba Lavander en la película. Me imagino a Ron Ediondo. Ay, porque es que Rupert tiene una pinta deslavado así, pero impresionante. Me caso con Emmet. Ya así. Y Hodor en la friendzone. Pues que me digas, ¿Hodor? Y yo le digas, Hodor. De todas formas, Jodor. Ya, yo voy a dejar en la friendzone a Emmet. A Emmet siempre lo vi como hermano. Como un hermano, así como un hermano bacán. Voy a casarme con... Jodor a... Jodor a... Jajajaja. Jajajaja. Ahí ya lo tengo. Amiga, por favor que tu hijo aprenda a decir otras cosas. Yo me casaría con Jodor. Yo me casaría con Jodor. Yo me casaría con Jodor. Eso ha sido todo por esta vez. Lo pasé muy bien haciendo el reto. Pueden darle en la carita a esta niña de aquí para que vean su canal. Abajo están todas mis redes sociales, como ya saben. Recuerden que el concurso todavía está activo. Así que pueden hacerle click aquí. Para que se lleven 14 dólares en Book Depository para el libro que ustedes quieran. Así. Eso. Un beso enorme y nos estamos viendo. Bye. Chao. Yo. Siempre lo mismo, dándote todo en el gusto, caro. Por siempre y para siempre, rodeada de gays.